En video de cámara de seguridad de una vivienda en el barrio Los Alpes quedó registrado el momento en el que dos estudiantes fueron víctimas de un hurto a mano armada. El hecho ocurrió cuando estos dos menores de edad se detuvieron al frente de la vivienda para mirar algo en un celular, cuando de inmediato fueron abordados por estos dos hombres, uno de camiseta blanca quien era el que conducía y el otro de chaqueta verde con blanca quienes ya habían pasado en una motocicleta por este lugar y que al ver los estudiantes se detuvieron para intimidarlos y hurtar sus pertenencias. Uno de los menores forcejeó para evitar que el ladrón no se llevara su celular, sin embargo fue en vano. Segundos más tarde, la víctima de este hecho salió corriendo tras los dueños de lo ajeno. Quien le arrebató el celular al estudiante fue este hombre de tez morena, portaba la chaqueta verde con blanco, una bermuda en jean y un arma blanca para lograr su cometido. Ante esto y después de lo que pasó con la estudiante en Bucaramanga, la comunidad pide a las autoridades mayor protección para los menores de edad. Gracias.